En relación al arranque de las eliminatorias, de lo que ha visto, estos cuatro partidos que ha tenido usted, de lo que ha visto, me parece, veo en su rostro que lo veo entusiasmado, ha visto cosas interesantes dentro del equipo, ha hecho un bonito partido el día de hoy, se ha notado la gran posesión de balón. ¿Parece que se está entendiendo su idea futbolística o no? Buenas noches, creo que los jugadores están haciendo un gran esfuerzo para intentar adaptarnos los unos a los otros lo más rápidamente posible, como he dicho, la próxima ya son partidos de eliminatorias, creo que lo que hemos intentado trabajar durante estos días para afrontar estos partidos, Para afrontar estos partidos, pues creo que el equipo ha ido creciendo de un partido al otro y entonces, pues bueno, satisfechos, evidentemente la próxima fecha FIFA son dos partidos totalmente distintos, Porque son oficiales, porque son otros rivales y tendremos que prepararlos de manera que podamos competir de la manera que hemos podido hacer en estos dos partidos, mostrando ser un equipo compacto e intentando realizar nuestro juego para poder afrontarlo con garantías. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Le saludo a Alfredo Obrero de Radio Guantavirca y Marta 90. Entiendo que, si lo dejó satisfecho el primer partido, entiendo que hoy, porque Costa Rica, con el respeto que se merece Bolivia, creo que hoy Costa Rica jugó mejor que el rival anterior. Gracias, profesor. Bueno, nosotros siempre desde el respeto afrontamos los partidos, cada equipo tiene sus virtudes y sus puntos débiles bajo nuestro punto de vista, hoy era un partido distinto, los dos equipos pues nos han forzado a realizar un gran esfuerzo durante los 90 minutos, para poder sacar un resultado, porque independientemente del juego, que para nosotros evidentemente es importante, el resultado es lo que manda y creo que el equipo hemos sabido competir contra dos rivales, cada uno con sus características y creo que hemos estado bien porque hemos podido imponer más nuestras fortalezas a las suyas y al final es en lo que nos hemos de basar cada partido. Me preocupa, perdón, lo de hincapié hoy, el chico que salió de ese lado. Bueno, claro, siempre es lo que no gusta del partido, que haya lesiones, esperemos que, vamos a esperar a ver que nos dicen los servicios médicos, esperemos que no sea nada grave y que pueda volver al club y empezar a jugar lo antes posible allí, porque para nosotros es primordial que los jugadores nos vengan con ritmo de partidos. Carlos Nava de 10 pies, profe, después de estos dos partidos y sabiendo el tipo de rival que le toca la próxima vez que haya un juego, Argentina-Uruguay, ¿en qué serían los detalles que le preocuparía más trabajar? Nos comentaba algunos después del triunfo contra Bolivia, nos comentaba lo que le había gustado, pero ahora ya pensando en la eliminatoria contra Argentina-Uruguay, ¿qué sería usted que enfocarse después de la evaluación de estos dos juegos? Claro, como hemos dicho antes, son partidos distintos, rivales distintos, vamos a jugar contra el campeón del mundo y contra Uruguay, que es uno de los mejores del mundo también, van a ser escenarios distintos y bueno, pues en estos partidos quizá hemos sido más protagonistas con el balón, sabemos que en los siguientes pues vamos a jugar contra equipos que también van a querer ser protagonistas y entonces pues intentar adaptarnos a estas circunstancias creo que va a ser muy importante y vamos a intentar pues en los pocos días que tendremos pues prepararlo bien para poder competir a buen nivel. Última, doctora. Perdón, ¿me preocupa la definición, por ejemplo, hoy hubo cualquier cantidad de llegadas y parecería que es corto con todo respeto el marcador 3-1, me refiero al respeto al rival, el marcador 3-1 es corto? Sí, lo importante yo creo que hemos generado en los dos partidos, evidentemente a todos nos gustaría marcar algún gol más pero creo que el generar es lo más importante, también el rival juega porque defiende la acción el portero pues también hace sus acciones y todo cuesta mucho, creo que tiene mérito el crear todo lo que hemos creado y podríamos haber metido alguno más, pues seguro que las que no han entrado hoy entrarán en el próximo día. Última, dos preguntas aquí, por favor. Profesor, buenas noches. Si Fuentes y Vite justamente tomaron un rol más ofensivo en su planteamiento que le dio soltura sin duda al planteamiento que usted impuso, ¿qué opinión tiene de estos cambios que hubo en esta alineación para este partido? Dentro de la manera de jugar, dentro de una misma posición, pueden haber jugadores con distintos perfiles creo que los dos han realizado sus tareas de la manera que corresponde. Pues confiar en que se va a hacer todo lo posible, que estoy seguro que sí y a ver si pueden revertir la situación y bueno, pues nos devuelven esos tres puntos. Nosotros tenemos que intentar ir, que no nos afecte esta situación, sabemos que va a ser un esfuerzo extra vamos a tener que conseguir puntos de más y finalmente se queda así la situación. Pero bueno, creo que es un equipo competitivo y podemos ser capaces de conseguir los suficientes para conseguir lo que todos aspiramos y deseamos, que es clasificar para el siguiente Mundial. Para diólogo deportivo, Walter Intriago. Profesor, el equipo recupera de una gran manera el balón y pasa rápidamente al ataque pero a ratos como que se desconecta en el medio campo. ¿Hace falta un jugador que engrane eso o está trabajando en eso, profesor? Bueno, nosotros con el tiempo que hay intentamos dominar todas las fases de los partidos pienso que tenemos un equipo que se siente cómodo presionando tras pérdida creo que lo han hecho muy bien y bueno, pues evidentemente luego la fase de construcción es donde hemos de intentar encontrar soluciones creo que hemos encontrado bastantes y hemos de seguir mejorando en eso también va a depender un poco del adversario lo que nos plantea los jugadores que tenemos a disposición y como lo planteamos nosotros es verdad que cuando juegas con un equipo que en muchos momentos nos ha jugado con un bloque bastante bajo es más difícil conseguir pues llegar y llegar de manera clara pero estamos trabajando en ello y esperamos pues ir dando pasos hacia adelante y poder encontrar más y mejores soluciones en ese último tercio. Después de las últimas tres preguntas... Ah, perdón, adelante. Profesor, buenas noches. Gracias a Televisión, María José Flores. El esquema táctico que usted implementó en la línea de tres le dio los resultados que usted esperaba, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos venido trabajando estos días planteando el partido con tres centrales y creo que los jugadores han estado bien hemos intentado también evitar que ellos cuando recuperaran pudieran encontrar esos espacios y creo que hemos estado eficaces y solventes entonces eso es un aspecto importante como he dicho antes el mantener la portería a cero es importante han hecho un gran trabajo a nivel defensivo de vigilancias y también nos han ayudado mucho en el inicio del juego en tener la paciencia para intentar poder progresar entonces pues en líneas generales contentos y bueno pues sabemos que puede ser una opción más que válida para nosotros más que válida para nosotros